Soy Cristina Carrascosa, soy abogada y, aunque mi especialidad es el fiscal, llevo seis años trabajando en blockchain. Pues la primera vez que lo leí fue en el 2012. Yo trabajaba en un despacho donde, aparte de llevar fiscal, hacía temas de comunicación porque no teníamos personas que le hiciese y, buscando contenido para el blog, encontré el Bitcoin. Cuando vi el Bitcoin, es verdad que pensé, bueno, esto parece algo nuevo, pero quiero saber cómo funciona, qué es lo que lleva debajo y, entonces, di con el blockchain. ¿Quién sabe lo que es blockchain? ¿Cuántas, por lo menos, han leído un concepto? ¡Maravilloso! Hace tres años estaba aquí una mano levantada. Vale, bye. Blockchain es una realidad minoritaria en España. De hecho, para mí, blockchain ahora mismo es una realidad minoritaria en el mundo entero. El otro día comentaba con unos alumnos que yo me siento mucho como si, fíjate, yo no viví el nacimiento de internet, no lo viví, porque era muy pequeña, pero, por lo que cuenta la gente, pasó lo mismo que está pasando ahora con blockchain, pasó entonces con internet sin que yo las quiera comparar. Que es que la gente decía que iba a cambiar el mundo. Ahora bien, con internet, cuando se hizo más o menos usable y la gente empezó a utilizarla, fue cuando ya estaba madura. Sin embargo, con blockchain lo que está pasando es que estando en una fase muy embrionaria, estamos todos exigiéndole que haga cosas que, por tiempo, no se puede hacer. Al final, si nos vamos a la blockchain de Bitcoin, que fue la primera que estuvo en funcionamiento, hablamos del año 2009, es que no hace ni diez años. Y hablamos de una tecnología que tiene que desarrollarse. Esto no es como unas leyes que se escriben y se publican. O sea, aquí hay que picar código, hay que probarlo, hay que arreglar problemas. Entonces, a mí me da la sensación de que estamos exigiéndole mucho a esta tecnología cuando no le hemos exigido tanto a otras, aunque también me parece normal. Entonces, ¿una realidad en España? Sí, porque si no fuese una realidad, yo no tendría trabajo. Eso está claro. Ahora, ¿minoritaria? También. Los sectores en los que blockchain está empezando a notarse más son precisamente los sectores que más fácil tiene la cabida de blockchain para la innovación o el cambio mejor de lo que teníamos hasta ahora. Sectores como la energía, la banca, la trazabilidad, por ejemplo, de lo que se llama el supply chain, que son todas las cadenas de suministro de las industrias. Incluso, yo estoy viendo proyectos ya de identidad digital por el tema de la protección de datos y el dato soberano y demás. Pero al final son sectores que estaban muy centralizados, que al final también generan muchos beneficios económicos para las empresas que están ahí y que, por lógica, llaman mucho la atención a las empresas que utilizan blockchain y que quieren descentralizar o devolver un poco, como ellos dicen, la soberanía al usuario. Creo que la economía, tanto nuestro modelo económico como cualquier modelo económico, porque al final el mundo está muy globalizado y los modelos económicos, ahora mismo son prácticamente casi todos iguales. Estén preparados o no, van a tener que asumir cierto cambio. Yo soy de la opinión de que las criptomonedas o los criptoactivos no van a cambiar el mercado financiero, no lo creo. Creo que simplemente lo van a complementar. O sea, esto no va a ser... Personalmente para mí, también es verdad que soy bastante conservadora, pero yo creo que los criptoactivos y las criptomonedas no van a acabar con nada. O sea, si se perderán trabajos, se reducirán algunos beneficios de algunos sectores y eso repercutirá en los trabajos, pero no acabará con ningún sector como tal al 100%. Yo no sabía que formaba parte del observatorio. Una amiga mía, que es alemana, que también está en el grupo, me dio la enhorabuena. Y yo le dije, enhorabuena, ¿por qué? Y me envió el enlace de la publicación de las listas de los nombres. Y yo cuando vi la lista, dije, guau, ¿pero qué hace mi nombre aquí? O sea, yo veía los nombres de la gente que está en el grupo, que para mí son súper referentes. Y yo decía, pero ¿y qué hace mi nombre aquí si yo no...? ¿Cómo saben que existo? Y luego, claro, pues no lo pude evitar, ¿no? Mira, a ver si conoces a alguien por aquello de que viajamos bastante. Y entonces, pues dices, a ver si conozco a alguien y puedo hacer piñita. Y vi que no había ninguna otra mujer española. Y dije, vale, o sea, esto es para mí, ¿no? Dije, guau, esto es flipante. Entonces, claro, cuando no lo buscas y para mí, al final, trabajar en la Comisión Europea jamás lo pensé, pero siempre había sido una ilusión. ¿Qué opino de la mujer en la tecnología? A ver, opino lo mismo que la mujer en medicina, que la mujer en farmacia, que la mujer en abogacía, que la mujer en mecánica de avión. O sea, mi opinión es, va a ser siempre la misma. Debemos de normalizar que las mujeres estén en cualquier sector. O sea, me niego a, como se ha aprobado ahora una ley para que las empresas tengan que contratar mujeres, si no las sancionan, me niego. Me niego. Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres. Entonces, me niego. Con lo cual, también me niego a exagerar o a darle voz a cualquier tipo de victimización de la mujer. O sea, nosotras tenemos que ser las que dejemos a un lado el debate de si somos mejores o peores y simplemente trabajemos para ello. Y al final, el trabajo da resultado. Sí que es verdad que yo tengo que decir que apoyo y me encantan movimientos como el Women in Tech. ¿Por qué? Porque una cosa es no victimizar y otra cosa muy diferente es el impulsar. ¿Cómo podemos impulsar que haya más mujeres en todos los sectores? Pues con cosas como el Women in Tech. Vale, yo estoy viendo, de hecho me han invitado en la semana del Mobile Congress en Barcelona a un evento que es Women in Tech. Yo voy la primera. Yo voy la primera. Y apoyo esos movimientos porque una cosa es victimización y otra cosa es reivindicación. Yo reivindicativa seré, vamos, la número uno, estaré siempre ahí. ¿Victimizar? No, no lo haré nunca. En términos generales, yo soy abogado, ¿no? Entonces, en términos generales, en el aspecto regulatorio, creo que estamos yendo en el buen camino. A ver, tenemos que tener en cuenta que por mucho que yo, la primera, queramos que los legisladores sean ágiles, es muchísima responsabilidad, los cambios no se pueden introducir de la noche a la mañana y al final del día nuestro regulador depende de un regulador europeo. Entonces, tampoco es que ellos tengan mucho margen de maniobra. Ahora, lo que están haciendo, para mí, lo están haciendo en el camino correcto. Están, por ejemplo, en el tema de ICOS en blockchain, CNMV, está abriendo el camino que se pueden hacer en España. Hacienda está intentando encontrar su camino también, pero no están quietos. Entonces, ¿se podría mejorar? ¿Se podrían hacer cosas como, por ejemplo, el grupo de trabajo que tiene la comisión dentro de España? Se podría, aceleraría mucho las cosas, pero como a mí tampoco me gustaría que me dijesen todo lo que puedo hacer y no hago, pues yo no lo voy a hacer. Entonces, digamos que moderadamente sí estamos en el camino correcto. Solo les diría dos cosas, solo dos. Una, que se formen en redes, que se formen en cursos de formación que ya empieza a haber alguno bueno, pero que se formen mucho en redes y que estén permanentemente actualizados. O sea, yo lo siento mucho, pero fomentaré siempre la hiperconexión. O sea, el estar permanentemente conectado. Porque yo de las cosas más importantes que he aprendido en blockchain, he aprendido de personas que están a miles de kilómetros de mí. Con tweets, con posts, con conversaciones que hemos tenido en Twitter, por ejemplo, yo he conocido gente increíble, desde abogados que están en Nueva York hasta los propios desarrolladores Core de Ethereum. Yo los he conocido por ahí y trabajo con ellos y hablamos e intercambiamos opiniones. Entonces, que no se recluyan, que lo intenten, al final a mí me salió bien. O sea, y ya ves tú, yo hacía fiscal. ¿Quién me iba a decir a mí que me iban a salir las cosas bien? Entonces, cuando... También es verdad que cuando... Ayer, mira, me encontré un amigo ayer que estaba con su hijo. Su hijo tiene diez meses. Y me dijo, el blockchain ese que haces tú y aún no lo he entendido. Y yo le contesté, tú no lo has entendido, pero tu hijo lo manejará sin tener que preguntar. Gracias por ver el video.